Hola, con este vídeo vas a descubrir cómo avanzar rápido con la tesis, trabajo final o proyecto de grado. Primero, deja de buscar el tema ideal, solo elige un tema. Con esto me refiero que hay algunas personas que son como una abejita que va de flor en flor y no se posa realmente para profundizar en ninguna de las flores. Pareciera que es como que algunos estudiantes su corazón se enamora de miles de temas y van fluctuando de uno a otro, buscando como su pasión o su objetivo ideal o no sé, un mundo utópico ideal donde existiera el tema perfecto. Pero el tema perfecto no existe. Lo que te recomiendo simplemente es que te concentres en tu objetivo que es graduarte. Simplemente elige un tema, uno que te interese, que te guste y sigue con él hasta el final hasta obtener tu título. Ya después de que te gradúes podrás profundizar en otra gran cantidad de temas y a lo largo de toda tu vida vas a tener montones de oportunidades para desarrollar los temas que de pronto aquí te gustaría abordar. Entonces no te preocupes, simplemente por ahora elige un tema y sigue adelante hasta obtener tu título. Dos, sigue las instrucciones de la institución al pie de la letra. Se supone que en cada universidad o institución educativa hay un paso a paso, una guía. Entonces debes consultar cuál es, pedirla si no la conoces, dirigirte a la persona adecuada que la debería tener y consultarla. Léetela bien y síguela al pie de la letra. Así te irá muy bien. Se supone que debería haber una especie de plantilla. Si de pronto en tu institución educativa no hay una plantilla o no te la facilitan, pues en ese caso tendrás que construir tu propio trabajo. Pero en la mayoría de los casos hay una plantilla. Lo que yo te sugiero es que te bases en otros trabajos que hayan hecho en la misma universidad para conocer también cómo se desarrolla esa plantilla, que busques ejemplos, que pidas ejemplos a tus profesores, asesores o directores. Y si sigues todas las instrucciones de la institución y recorres ese caminito, ese paso a paso, subes esa escalerita que la institución te está como presentando, ofreciendo, te va a ir bien. Vas a lograr la victoria. Tres. Si no entiendes algo, pregunta en vez de suponer. Esto lo digo porque algunas personas cuando tienen preguntas lo que hacen es suponer cuál sería la respuesta y empiezan a avanzar. Y entonces luego le llevan a su asesor o director sus avances y resulta que había errores o había cosas que estaban mal. Entonces perdieron su tiempo y luego terminan frustrados, con desespero, con rabia hacia el asesor a veces también y como con una sensación de decepción. Mi sugerencia, por lo tanto, es simplemente pues reúnete con tu asesor sobre cualquier pregunta que tengas. Es mejor no preguntarle a los compañeros o egresados o a otros profesores, sino directamente al asesor que es el que te puede decir exactamente qué es lo que él quiere que tú hagas y lo que espera de tu trabajo. Y de esa manera puedes despejar todas tus dudas y avanzar pisando firmemente sin error y sin tener que rehacer de pronto un trabajo mal hecho. Cuatro. Establece horarios y tareas diarias. Identifica a lo largo del día cuál es el horario que más te conviene. Por ejemplo, si te gusta más en la madrugada o tarde en la noche o al mediodía, etcétera. Y con disciplina programa todos tus días de la semana o por lo menos cinco días a la semana para seguir ese horario. Muy estrictamente, muy profesionalmente, como si fuera un horario laboral. Por ejemplo, puedes decir de ocho y media de la mañana a doce del mediodía. Durante esas horas apaga todas tus redes sociales. No te vas a distraer. Puedes mirar Facebook, puedes mirar WhatsApp en otros momentos, pero no durante ese horario específico que determinaste para avanzar con tu tesis. Entonces apaga el celular, apaga los datos del Wi-Fi de pronto si es necesario y ten presente no tener tantas ventanas abiertas en tu ordenador, sino solamente las que necesites para avanzar productivamente con tus tareas. Además, te recomiendo que te pongas un cronograma mensual y dependiendo de cuánto tiempo te falta para graduarte, por ejemplo, si lo esperas tener en un año o en seis meses o en tres meses, prográmate para saber más o menos cuál sería el cronograma. Por ejemplo, esta primera semana qué tareas vas a realizar, la siguiente semana qué tareas vas a realizar y así sucesivamente, de manera que realistamente vayas avanzando y cuando llegue ese momento en el que quieres tú realmente tener tu trabajo finalizado, puedas decir, sí, seguí mi plan de trabajo y lo logré. Cinco, haz las cosas bien y no tengas miedo. Hay algunos estudiantes que en el momento de empezar a hacer su trabajo de grado se empiezan como a paniquear, les empieza a dar susto, les empieza a dar tal vez algo de pánico escénico y como que no se quieren graduar, como que empiezan a dilatar el tiempo, a perder el tiempo, a procrastinar y entonces mi sugerencia es simplemente confía, cree en que pues uno tiene que tener optimismo en la vida y pensar que las cosas van a salir bien, en vez de pensar que todo está mal y que todo es negativo. No, confía en que tú te has preparado durante varios años para este momento y si has llegado hasta donde estás es porque tienes las capacidades para hacer un buen trabajo de grado y salir adelante después con tu vida haciendo todo lo que tú quieras a partir de las herramientas que adquiriste durante este proceso de estudios. Es como si tuvieras una especie de llama dentro de ti, simplemente avívala, enciende más esa llama, no tengas miedo, dedícate a hacer las cosas bien y verás que te va a ir bien, vas a obtener una excelente nota, te van a felicitar, te van a aplaudir, vas a obtener esa meta que quieres que es tu diploma y sigue adelante. Así que los cinco tips son, primero, deja de buscar el tema ideal, sólo elige un tema, segundo, sigue las instrucciones de la institución al pie de la letra, tercero, si no entiendes algo, pregunta en vez de suponer, cuarto, establece horarios y tareas diarias y quinto, haz las cosas bien y no tengas miedo y listo, es fácil.